Miguel Ángel del Río es el abogado de la familia de Valentina Tres Palacios. Doctor Miguel Ángel del Río, gracias por atendernos. Bienvenido a Resma Noticias. Jenner, un afectuoso saludo para usted y para todos los televidentes, para la mesa de trabajo. Muchas gracias. ¿Qué viene para este ciudadano norteamericano, para John Paulus? Vienen las audiencias concentradas, Jenner, legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Esperamos que se den el día de hoy y que el día de hoy se le imponga por parte de un juez de control de garantías una medida de aseguramiento a este individuo. Valga la pena advertir, Jenner, que esta persona se enfrenta a penas de 50 años de prisión. Estamos hablando de feminicidio agravado y estamos hablando de ocultamiento y manipulación de evidencia probatoria. Recordemos que antes de llegar al aeropuerto, este señor oculta y bota en su camino al aeropuerto el celular personal de Valentina. Es inaceptable, y con esto termino esta parte, Jenner, que un hombre como estos diga que el cartel de Medellín está detrás de esta muerte. Detrás de esta muerte está el odio ciego hacia una mujer por parte de un criminal como este. Doctor del Río, con los buenos días. Entendamos entonces cómo va a ser el desarrollo de estas audiencias y efectivamente de esta evidencia probatoria. ¿Ustedes ya conocen lo que resultó de esa investigación del celular, por ejemplo? ¿Ya saben si hay pruebas que efectivamente indiquen que es el asesino? Tenemos todas las pruebas. La pregunta es muy importante. La Fiscalía pondrá de presente todo el caudal probatorio. Videos que muestran los momentos en el cual ingresa al apartamento. Videos que muestran el momento en el cual está sacando el cuerpo de Valentina en una maleta tapada además con unas cobijas. El momento en el cual descarga su cuerpo en este basurero todos los movimientos relacionados con mensajes, información, declaraciones. Un trabajo muy, muy riguroso por parte de la Fiscalía que no deja duda de ninguna manera sobre la responsabilidad penal de este individuo. Doctor del Río, ¿ustedes tienen conocimientos de si este ciudadano norteamericano, John Paulus, tenía algún tipo de antecedentes en los Estados Unidos? Hasta la fecha no tenemos información llena de antecedentes. Lo que tenemos de información es que estaba casado con una ciudadana norteamericana, tenía dos hijos, tenía una muy buena posición económica, una muy buena posición profesional. Se conocía con Valentina desde hace aproximadamente un año. Entonces no tenemos información sobre antecedentes. Lo único que nos queda claro hoy en todos los televidentes es que lo que cometió el señor John Paulus fue un crimen execrable. Doctor del Río, ¿podría convertirse entonces John Paulus en un símbolo de la lucha contra la violencia contra la mujer? ¿Particularmente en estos casos en los que las colombianas buscan salir al extranjero, se encuentran con personas del extranjero y estas personas creen que pueden hacer este tipo de actos? Claro, este hecho lo que trae en evidencia, bueno, el verdadero símbolo es Valentina. John Paulus es el símbolo de la perversión, pero esto es un llamado de alerta para que evidentemente entendamos un poco. Primero, que la muerte de una mujer no es justificable por ninguna razón, que este es un acto de perversión de un hombre violento, un psicópata, que por las razones más deplorables acabó con la vida de esta mujer. Esto debe servirnos a todos para llamar la atención sobre nuestras sociedades machistas, sobre la posición de la mujer y sobre la defensa que debemos hacer de sus propios derechos. Doctor del Río, usted nos dice que estaba casado, que tenía dos hijos. ¿Con esposa pretendía venir a formalizar una relación acá con Valentina Tres Palacios, que era lo que teníamos entendido se iba a dar? Bueno, se había divorciado Jenner en 2021 de su esposa en los Estados Unidos y había comenzado la relación con Valentina hace un año. Se habían conocido por redes sociales, específicamente por Instagram. Después entonces, después de un tiempo de estar conversando, Valentina fue a México, donde se conocieron personalmente, y luego regresaron a Bogotá, empezaron una relación y supuestamente la última avenida estaba relacionada con que empezaban una relación formal. Pero lo que estamos conociendo es que la avenida fue específicamente para asesinarla, porque el espacio que habían sacado en ese apartamento era solo por tres días, por una maleta muy pequeña y él tenía claro a lo que venía. Doctor del Río, una inquietud. Este ciudadano es norteamericano. ¿Su nacionalidad cambia en algo el proceso que se desarrolle en nuestro país, en Colombia? Ninguna, Jenner. Cualquier ciudadano de cualquier país que cometa un delito en Colombia tendrá que ser juzgado en Colombia. Pues estaremos pendientes, doctor del Río, sobre ese proceso, ese desarrollo de las audiencias, y efectivamente lo declaran culpable, ¿cuál será entonces esa pena? Ustedes a veces como abogados incluso ejercen como psicólogos, acompañantes de las familias. Hablemos justamente del estado de la familia de Valentina Tres Palacios. Ellos han participado muy activamente en esta investigación, han estado con varios medios de comunicación, han contado los últimos minutos que pudieron compartir con Valentina Tres Palacios. Pero usted, ahora que ya está hablando de esas pruebas, ahora que ya sienten evidente que es el asesinato de esta mujer, ese es el responsable, ¿usted cómo ve a la familia? Destrozada, destrozada, un acto cruel. Cualquier ser humano víctima de un acto desproporcionado de violencia, recordemos que el informe de necropsia habla de estrangulamiento, golpes en el rostro, golpes en el cuerpo, y después además tomar su cuerpo y tirarlo en una canica de basura. Esto es una tragedia para la familia, una familia compuesta por varios hermanos, tiene tres hermanos, Valentina, su madre, su padre, una familia pequeña, tradicional, humilde, de este país que evidentemente es víctima de un ataque brutal. La familia está destrozada y lo único que busca, entre otras cosas, es una reivindicación de la justicia y que la memoria de Valentina evidentemente sea compensada por un acto de justicia a través de las autoridades. Una situación penosa y trágica que evidentemente no traerá agobio en la familia, sino por el contrario dolor, pero lo que se quiere evidentemente es que la justicia, por lo menos desde el punto de vista paliativo, genere un poco de tranquilidad en el núcleo familiar. Crimen execrable, dice usted, y pues todos estamos a la expectativa de que ojalá caiga todo el peso de la ley. Usted nos dice, podría enfrentarse a una condena de 50 años, sin embargo, siempre hablamos de estas condenas altas, pero ¿podría tener algún tipo de rebajas, que al final no sean 50, sino que sean muchísimo menos años? Este tipo de delitos, Jenner, no gozan de beneficios, sin embargo, evidentemente están los descuentos de ley, que será en todo el sistema penitenciario, pero solicitaremos la máxima pena, la máxima rigurosidad penal, para que por lo menos desde el punto de vista penal, esta persona purgue una condena de física, digámoslo así, de 40 años de prisión. Doctor del Río, ¿usted considera que cuando se trata de feminicidios, estas condenas sí son ejemplarizantes, sí son suficientes? Más que condenas ejemplarizantes, que estoy de acuerdo, es que sean efectivas, que se haga justicia. Una de las grandes precariedades del sistema judicial son los aspectos investigativos, donde la fiscalía comete a veces errores estructurales y permite entonces que las defensas de este tipo de personas, pues acudan a ese tipo de mecanismos que tengan como propósito precisamente buscar espacios para lograr impunidades. Lo que queremos es que tengamos penas severas, pero adicionalmente que funcione el sistema judicial y que el sistema carcelario, por ejemplo, no sea obstaculizado por la capacidad económica. Aquí estamos frente a un hombre con unas grandes capacidades económicas. Necesitamos que la justicia se haga efectivo, que si hay una sanción penal, se cumpla a cabalidad en un centro penitenciario y que ni el poder económico ni las influencias tengan alguna incidencia en este caso. Que ojalá así sea, doctor Miguel Ángel del Río, abogado de la familia de Valentina Tres Palacios. Estamos muy pendientes de lo que suceda entonces con este ciudadano norteamericano. Un feliz día, gracias por atendernos. Género, a usted, a todos sus televidentes, feliz resto de día. Muchas gracias. Género, a usted.